Vamos dentro de este tramo de entrevistas a Miren Gorachategui, que es candidata de El Karkin Podemos, Izquierda Unida. Muy buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. ¿Qué tal? Bueno, pues ustedes han lanzado en las redes una miniserie muy comentada a los Power Rangers, donde apelan a un tripartito de izquierdas, con Bildu y con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Van a sacar algún capítulo más? Y sobre todo, ¿cómo va a ser ese capítulo? ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Habrá tripartito o no lo habrá? El desenlace, la verdad, es que llegará el día 12 de julio en las urnas, entonces lo sabremos. Ese será el verdadero final de la serie. Algo más sacaremos. Al final lo que se trata es de explorar todo tipo de forma de comunicación, y el humor es una forma de comunicación importante también, incluso para hablar de las cosas más serias, como diría Oscar Güell también. Las elecciones y el tripartito son algo demasiado importante como para no abordarlo tan bien en clave de humor. Así que esta tira, este vídeo de humor, lo sacamos además en el contexto de las redes sociales, que se presta especialmente a este tipo de comunicación. Muy comentado. ¿Creen que el final que hagan los guionistas de esta miniserie o esta tira en redes, como usted dice, a los Power Rangers, coincidirá con el veredicto final de las urnas? Es sorpresa. Es el final de la serie, no lo puedo decir, pero realmente el verdadero final de la serie lo dará la ciudadanía. El 12 de julio con su voto. ¿Ustedes ya estén en disposición de, de alguna manera, influir, actuar, pactar o gobernar en Euskadi? Una cuestión es siempre la diferencia entre reforma del estatuto o un nuevo estatuto incluso, o el derecho a decidir. ¿Ustedes en qué terreno se mueven? Bueno, nosotros creemos que el estatuto ya tiene un recorrido bastante amplio. Además, fue un estatuto que se aprobó con un amplio consenso, con lo cual, por una parte, necesita remozar el contenido de este estatuto, pero por otra parte, lo que no podemos permitir es que se vaya a un estatuto con un nivel de consenso inferior al que tiene el actual. Con lo cual, yo creo que tenemos mucho que trabajar. En los anteriores trabajos de reforma del estatuto, lo que nos demostraron fue que todavía no estaba muy pacífica el terreno y que hay todavía mucho que acordar, mucho que consensuar y mucho que dialogar. En cuanto al derecho a decidir, claro que sí. Nosotros concebimos el derecho a decidir como una expresión, como la expresión máxima de la democracia. Derecho a decidir, pero en cualquier ámbito. No solamente, y esto creemos que es un error, no solamente vinculado a la cuestión territorial y a la relación de una comunidad autónoma como es Euskadi, que tiene su propio espíritu nacional con el resto del Estado español. Pero entienda que, sobre todo desde lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años, se interpreta el derecho a decidir como el derecho a decidir separarse o no del resto del Estado, en este caso Euskadi. Si se llegara a plantear ese referéndum, ¿ustedes qué harían? ¿Darían libertad de voto? ¿Hay diferencias dentro de su organización o de su formación política a la hora de afrontar? ¿Votarían todos en contra de la dependencia? ¿Habría gente que votaría a favor? ¿Usted, por ejemplo, cómo lo ve? Pues yo creo que, como siempre, el derecho a voto tiene que ser libre. Cada uno tendría que votar en conciencia. Pero estoy segura que en el Carrequín Podemos el voto mayoritario sería el de permanecer en el Estado español, aunque fuera con un reconocimiento de un estatus político o un reconocimiento a nuestra identidad más fortalecido en el contexto español. Yo creo que somos más fuertes y vamos unidos. Yo creo que lo que nos une es muchísimo más de lo que nos separa. Así que yo abogo por una representación, por un reconocimiento de la identidad y de la esencia, digamos, vasca que la tenemos, pero en conjunto con el resto de los pueblos de España. Son unos comicios autonómicos, pero sobre todo en Euskadi, también en Cataluña, pero en Euskadi se miran también mucho en clave estatal y más en estos momentos en un gobierno de coalición, en el Estado donde ustedes forman parte, por lo menos por parte de Podemos y de Unidas Podemos. ¿Cómo puede influir o qué capacidad hay de influencia de un resultado electoral en Euskadi trasladado a la política española, al gobierno de coalición, su resultado, lo que pueda sacar el Partido Socialista, lo que pueda sacar, por ejemplo, el Partido Popular? ¿Cómo puede influir en la política nacional? Hombre, yo creo que es como... Si concebimos el mundo globalizado y reconocemos que lo que pasa en un rincón del planeta afecta al resto de los rincones del planeta, pues lo mismo pasa en la política a nivel de cualquier país y desde luego también en España. Lo que pasa en Euskadi, influencia. Y luego hay un lema, nosotros tenemos un lema en Euskadi, que es el lema que además ha hecho suyo la Universidad del País Vasco, que es Emanta Sabal Sasú, es decir, da tu fruto y expándelo. Yo creo que ese es el lema de Euskadi, sobre todo. Nosotros nos gusta ofrecer nuestro esfuerzo al conjunto de España. Así que este resultado, claro que influirá y además, de acuerdo con este lema de queremos que lo que aquí pase tenga su reflejo y tenga su influencia en positivo en el resto de España. Aspectos concretos de la gobernanza del gobierno. Se dice que la política fiscal de Euskadi es de las más avanzadas, ¿aún hay margen de aumento y en qué casos, en qué tramos en este caso? ¿Quién dice que la política fiscal de Euskadi es la más avanzada? La verdad es que yo no lo veo así. En Euskadi las rentas del capital sostienen el gasto público tres veces menos que las rentas del trabajo. No creo que sea un ejemplo de progresividad fiscal. En Euskadi el impuesto de sociedades ha ido bajando a lo largo de los años y en Euskadi hubo en algún momento un impuesto a las grandes fortunas que desapareció. Por lo tanto, eso de sistema fiscal avanzado, pues la verdad es que yo no lo reconozco. ¿Estarían por aumentar algún tipo de presión fiscal en los tramos autonómicos? La cuestión no es subir o bajar impuestos así como si no hubiera matices. La cuestión es quién paga y cómo paga. Yo creo que lo que hay que aumentar es la proporcionalidad que ha bajado, pero enterísimos en los últimos años. Entonces, efectivamente, yo creo que cuando hablamos de progresividad no solamente estamos cumpliendo con lo que manda la Constitución, sino que estamos reconociendo también ese valor de la solidaridad y de la fraternidad, que son los lemas, el espíritu general de nuestra sociedad. Así que sí, quien más tiene, tiene que ser solidario con esta sociedad que le permite tener más. Porque hay una cosa también que está clara y es que nadie se hace rico o nadie adquiere prosperidad en una isla desierta. Todos dependemos de todos y basamos nuestra prosperidad en un sistema social y económico determinado. Si este sistema nos aporta mucha cosa buena, pues tenemos que ser solidarios con los que no consiguen recoger tanta cosa buena. Hablan en su programa de una banca pública vasca, de crearla o estudiarla. ¿Es esto posible o es, yo lo digo, un deseo, la formulación de un deseo electoral? No, es posible, claro que es posible. Sí, tenemos, hay que recordar que hace no tanto tiempo teníamos las cajas de ahorro que tenían un espíritu empresarial bastante distinto y con una participación también de capital público muy distinto a lo que ahora conocemos. Sí es posible. Después de lo que ha pasado con esa base de residuos en Zaldívar, ¿qué conclusión hay que sacar de lo sucedido para el futuro, para que no vuelva a suceder? ¿Se ha hecho autocrítica suficiente de todo lo que ha pasado ahí? Pues yo creo que no. Siempre suele costar esto de la autocrítica. Lo que Zaldívar nos demuestra es, por una parte, que la apuesta por la gestión de los residuos solamente en clave de vertedero es errónea. Hay que apostar también por una gestión de los residuos que se dirija también al reciclaje y a otras soluciones. Desde luego también la tragedia de Zaldívar lo que nos enseña es que cuando este tipo de gestión la utilizamos o la dejamos en manos privadas, pues las lógicas del negocio priman sobre las lógicas de gestión propiamente dicha del residuo y producen también accidentes. Y otra tercera lección que nos deja es que ante esta situación lo que no puede hacer nunca la administración es aflojar su capacidad de control. Han sido tres elementos los que han fallado. La apuesta por una gestión de residuos demasiado corta, la privatización de la gestión de los residuos en los vertederos y el control. Y residuos industriales. Ustedes hablan mucho de política industrial en el País Vasco, pero de darle una vuelta de política industrial verde, ¿eso hay que hacerlo de forma muy, digamos, transitada en el tiempo? ¿Es posible? ¿Cómo formularían ustedes esa reconversión verde? ¿De la industria vasca? Nosotros lo que proponemos es la aprobación de una ley de crisis climática vasca. Una ley que plantea, tal como nos exige la ONU, nos exige o nos recomienda la ONU. Tenemos que cambiar la forma en que producimos y en que consumimos. Si no, estamos topando con los límites del planeta. Esta pandemia es un ejemplo también de los límites del planeta. Es algo que ya van también los científicos avisándonos durante mucho tiempo. No estamos haciendo caso y yo creo que es el momento de hacer caso. Y ha cambiado también, ya que habla de la pandemia, el ambiente político en Euskadi. Estas elecciones eran para principios de abril, van a ser en julio. Tras estos meses de confinamiento, la percepción política que ustedes tienen de la ciudadanía o de la ciudadanía de ustedes ha cambiado? Yo creo que es además lo que dijimos también al principio cuando el endacario Urcullo planteaba que había que hacer las elecciones antes de que terminara la fase de desescalada, antes de que terminara el estado de alarma. Alertamos de que la ciudadanía tenía la cabeza puesta en otras cosas, tiene otras preocupaciones. Y que además el ambiente de contienda electoral, de confrontación electoral, que es propia de un proceso de elecciones, pues que no era lo que convenía a la ciudadanía vasca. Y yo creo que lo que percibimos de lo que la gente nos dice, pues nos da la razón. A la gente le preocupa el empleo, le preocupa la salud. Y ahora mismo, que por fin puede salir a la calle, lo que quiere es disfrutar del verano. Y eso de las elecciones está un poquito en segundo plano. La verdad es que sí que tenemos que la abstención, así como en Francia, pues en Euskadi también se alta. Y así además resta en legitimidad al resultado del 12 de julio. Miren Gorachategui, del Carriquín, Podemos, Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Española. A vosotros, Euskadi Casco. Muchísimas gracias, Euskadi Casco.